Jesús, lo que lo que le espera el futuro a aquellos que se entregan a Jesús es glorioso. Ahora, uno de los de los de las señales pródigas de la fe es la persona que espiritualmente es vuelta a nacer bajo el espíritu de Dios. El apóstol San Pablo se atreve a decir en la primera carta a los corintios hermanos que nadie le puede decir a Jesús mi señor al menos que tengan el espíritu de Dios morando en ellos. La gente le puede decir Jesús, Jesús es el señor, pero cuando una persona dice Jesús es mi señor, está decretando que todos sus derechos como ser humano son removidos, todos sus sentimientos, todo tu potestad, todo lo que tienes, como dijo el rey David, nada me pertenece, pues todo tú me lo distes, todo le pertenece a él, todo el honor y toda la gloria, dijo el hermano Pablo. Ahora, en el capítulo dos hermanos, vamos a empezar a leer lo que dice aquí, bendiciendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús, la escritura dice así, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estuendo de un viento fuerte, infectuoso, que llenó la casa donde estaban sentados, ok. El Señor les dijo, váyanse a Galilea, allá les voy a presentar, ya leímos el primer capítulo, a quien escribió Lucas, todo lo que el Señor estaba hablando desde la profecía hasta el Nuevo Testamento se ha ido llevando a cabo, ahora es bien importante la persona que lee esta escritura, que la mire en el contexto. Estaban todos en un mismo lugar, el día de Pentecostés, era un festival de la raza judía al cual se celebraba la bendición de la fecha, había muchas celebraciones en ese tiempo hermanos, duraba varios días esta celebración, entonces había gente de todas las naciones que venían a Jerusalén, a cual estaban en Galilea, a poquitas días de distancia de Jerusalén. Es bien importante lo que nota la escritura hermano, porque Jesús vino al templo y el templo no lo recibió, la gente religiosa no la recibe, no lo recibe, lo que están viviendo en el templo en vez de recibirlo lo mandaron a la cruz. Hay mucha gente que es religiosa, que practica religiosidad y que están llevando a Cristo a la cruz instantáneamente. Cuando Cristo dijo todo lo que ha completado, todo lo que ustedes tienen, lo que el ser humano necesita para la redención de sus pecados, es el Cristo Jesús, lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba y la que ella resucitó. Y se le presentó a todos los hermanos, le dijo, hey hermano, amigos, tiene un pescado, le dije la semana pasada, le dije la semana pasada. No, a la derecha, hay que saber dónde caminar. A la izquierda obviamente hay mucha controversia, pero a la derecha caminar derechamente con Cristo hay bendición. Ahora estaban todos reunidos y estaban sentados, ¿verdad? Llegó un viento, un estruendo fuertísimo. La persona que ha experimentado hermanos en la fe, un, una, un evento tal como este, no nos queda otra, otra, otro pensar que el reconocer que la existencia de Dios es viva y es vidente y es sentido. No significa que aquellos que no han experimentado este estruendo no tengan el espíritu, no quiero que se confundan. Mediante la confesión de fe, todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús es hijo de Dios. Ahora, el ejercitar las cosas espirituales, las dones espirituales es esencial para la fe, para activar la fe. No podemos decir, si yo creo en Dios, lo que Santiago dice, sí, yo creo en Cristo, en Dios, pero así también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente. Enséñame tus obras, o sea, déjame ver el fruto del Espíritu de Dios. Es lo que es importante y te enseñaré mi fe, ¿verdad? Dice así en Santiago, aquí dice hermanos, estaban todos sentados, dice, versículo 3, dice, luego algo parecido a unas llamas, ¿ok? O lenguas. De fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Señor dijo, no se bañan, les voy a dar lo prometido, el Consolador, que los voy a llevar a toda vida y a toda verdad. ¿Qué recibieron los apóstoles y toda la gente que estaba sentado en el aposento? Hermanos, quiero que sepan esto, en la comunidad hebrea, estaban los, los, ah, se afincaban un poquito diferente que aquí las casas, la sala es al entrar de las casas, ¿verdad? O la lugar de reunión, que también, es al entrar, el cuarto atrás. En la comunidad hebrea, abajo era la habitación, ¿ok? Arriba de la aposento, en el segundo piso. Toda la mayoría de casos en la comunidad hebrea le hacían una aposento arriba. Donde se reunían a orar, a celebrar fiestas, a hacer lo que es eso. Una terraza, digamos, en México. Pero también arriba en el segundo piso. Y ahí estaban todos sentados. Cuando vieron llegar esto. ¿Verdad? Es el aposento. Quiero que presten atención a la casa, a la finca, a lo, porque estaban sentados, porque estaban en el aposento. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y todos los presentes, dice ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios les prometió que les iba a enviar al Consolador, que no se fueran, que los quedaran en Galilea antes que lo crucificaran. Cuando se les apareció, les volvió a repetir lo mismo. Van a recibir, o sea, no se vayan, váyanse para allá. Ahora, dice el versículo este, y todos los que presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿ok? En el N y B y en varias traducciones dicen lenguas. Que es la controversia, mis hermanos, de Parusa, la traducción griega, en que hables en lenguas. Quiero que sepan, mis hermanos, que la traducción es hablar en otro idioma. Dice ahí, hablaron en otras lenguas o en otros idiomas, ¿ok? Conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, presten atención, hermanos. Habló primeramente en las primeras líneas que les puse ahí en rojo en el versículo 2, que había un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa de donde estaban sentados. Ahora, ¿qué representa este viento? ¿Qué representan las nubes? ¿Qué representa? Porque los apóstoles, todas las escrituras, se mencionan muchísimo esto. Miren, hermanos, les dije a los hermanos en inglés el otro día, la palabra hebrea se dice el guaj, que es el guaj, el respirar, el soplar del Espíritu de Dios, la presencia de Dios. La palabra ruaje significa el soplido del Señor o el soplar del Señor, anunciando su venida, anunciando su presencia. Cuando Él venga, va a venir con ese estruendo y con un sonido de trompeta del Señor, dice la Escritura, hermanos. Va a haber un estruendo que todas las naciones van a ver la gloria de Cristo en todo el planeta y en todos los planetas alrededor. Va a ser este estruendo, es bien importante cómo empieza a figurar la Escritura para que todos los que estamos en la fe estemos en esa esperanza, de que vamos a ser partícipes de este gran evento. Entonces, dice, el primero, el primero dice, habla de una, de una impetuoso viento, da fuerte. Escuchen lo que dice en Isaías, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Sesenta y seis, uno y dos de Isaías. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La tierra es un, bien, fíjense, fíjense que Dios, hermanos, qué tan grande es. ¿Se imaginan? A nosotros será, es inmensamente poderoso. El cielo humano trata constantemente de bajarlo a como uno de nosotros, cuando el Señor es grandisísimo. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. ¿Dónde estaban los apóstoles? En una casa reunidos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Estaban en la potencia, dice la pregunta aquí, hermanos, ¿qué casa me pueden construir? Pregunta. El rey David volteó y dice, ¿cómo puede ser posible que yo viviera en una casa de cedro cuando él vive en una tienda de atentado? Le haremos un ejemplo. Le dice Jesús, no, nunca le pedí nada. ¿Hándo le pedí algo en el que sacó el Egipto? Jamás. Pero tú no lo vas a hacer. Me va a hacer que dicen. Salamón, el templo, hermano, la escritura dice que ni siquiera un cincel se cilicó a la cinta de la edificación del templo que fundó los hermanos. Que hasta hoy en día tienen la pared del llanto. Todo existe. Varios años después, toda esta existencia, esa pared, la creciera del templo, lo van a volver a fincar de acuerdo a la escritura. Y hay, por ahí se escuchan los rumores, mis hermanos, no sé qué tan coherente sea esto, que están planificando enredificar el templo. Otra gran señal para cumplir la profecía de Cristo. Pero ustedes, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ustedes siguen terminando en la fe. Todo esto tiene que pasar, lo que estamos viendo en estos días, antes de la venida del Señor. Dice, ¿qué casa me pueden construir? Segunda pregunta, dice, ¿qué morada me pueden ofrecer? La casa habitaba abajo, la gente dormía, la morada, el vapocentro estaba arriba. Pueden atención, esta es la casa del Dios, este es el templo de Dios, el cuerpo de Memo. Es una tienda que fue prestada para que todo aquel que conoce de Cristo alabe el nombre de Jesús. Ahora, ¿esta es la casa que se está edificando? No, la casa que se está edificando, así como se edificó el templo sin ningún cincel, la está edificando el Espíritu de Dios. Lo que recibieron en el libro de los Hechos, capítulo 2, fue el edificador, el que suena la casa. Uno solamente, ¿qué le pueden ofrecer? ¿Qué aposento le puedes ofrecer? ¿Qué morada? Dice, obviamente, que en este cuerpo de muerte, mora la presencia de Dios. Entonces, la casa, la habitación, está del que fue su para abajo, en otras palabras, en el corazón. La morada es en la mente. Pablo dice, hay que ser renovados en nuestro pensar, en nuestra mente. Ya no seamos como los del mundo nunca más, sino que seamos renovados en la mente. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Ahora, fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Él es el, 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 dice todo lo que es en el planeta, hermanos. Por eso decía ahorita, ¿qué le podemos ofrecer nosotros si de todo es de él, de lo que tú me diste, Señor, yo te doy? Te fue una semana pasada, ¿cómo, cómo le diste a mi esposa en su enfermedad? El que camina por la fe, aunque sigan pruebas, yo estoy parado, que voy a recibir mi milagro. Con mi fe lo voy a alcanzar, con mi fe lo voy a tocar, en el nombre de Jesús. Esa es la, es la hermosura de ser hijo de Dios, es un beneficio, una gran bendición de invitar a los demás. Quieren ver cómo, cómo el hogar de Dios, la maravilla de Dios, hacer que enseñe al Señor. Ahí está los milagros. No confincar edificaciones o altares o lo que sea, no, no se le puede placer a Dios. Fíjense, esto es, esto es, esto es lo que significa en el primer, en el primer parte del, del discípulo en estos hermanos, un viento fue infecuosamente lleno de la, de la, de la casa donde estaban sentados. ¿Qué casa puedes pintar? Le dicen Isaías. ¿Qué morada me puedes ofrecer? ¿Dónde estaban los apóstoles? Estaban siendo obedientes al mandato de Dios. Les dije, no se vayan, vayan a tal casa, ahí me esperan, ahí van a recibir el regalo de los altos. Llegó aquel estruendo, llegó el Espíritu, fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dicen en, 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 en el siguiente versículo, mis hermanos? ¿Qué es lo que dicen en este? Versículo 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu. Vamos a ver lo que dicen Isaías 59, hermanos. Isaías 59, dice la palabra así. Desde el occidente, temerán el nombre del Señor. Y desde el oriente, respetarán su gloria. Esto es un evento futuro. ¿Qué está hablando del día de Pentecostés? Está hablando del día del retorno de Cristo. Porque vendrá como un torrente caudaloso. Un estruendo fuerte, ¿verdad? Con un gran estruendo. Impulsados por el ruaj del Señor. Por el soplo del Señor. Lo que experimentan los hermanos en Pentecostés. Quiero que sepan que es una, un, un, un retrato, un portarretrato de lo que está por venir otra vez. El Señor no va a cambiar su palabra, la misma palabra es de ayer, hoy y siempre. Es el mismo mensaje de los, de los apóstoles, es el mismo mensaje de los profetas, es el mismo mensaje que su hermano mismo le está presentando el día de hora. Dice, el Redentor vendrá a Sion, vendrá a todos los que, a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. ¿Cómo recorda? Todos solamente hermanos estamos andando para atrás de los arrepentidos. Judas, nomás tuvo remordimiento, no se arrepintió. Pedro sí. Y lloró con gran dolor. El Señor viene a todo aquel que se arrepiente de los, de la descendencia de Abraham, de Jacob. Dice, la siguiente, el siguiente versículo dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. ¿Quieren ofrecer una vida mejor a sus criaturas, a sus hijos, a sus descendientes? Entonces, ahí está la escritura. ¿Quieren llevarlos por el camino de religiosidad? También se valen. ¿Ves? La gente tiene que escoger, por eso les decía la semana pasada que cuando el Espíritu de Dios se pone su palabra, ya no ocupan de que ven y conocen del Señor. Los seis tienen que empezar a ejercitar hermanos, a leer la palabra, a entender, si no tienen entendimiento, pídanle al Señor entendimiento. ¿Qué me gano yo con hablarles en hebreo o en griego? No me voy a ganar nada. Pero si hablo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios y está trayendo convicción a nuestros corazones, la palabra, no lo que está predicando el hermano, la palabra, es mejor hacerle casa al Espíritu de Dios. Mucho más mejor, mis hermanos. Esto fue en Isaías 59, del 19 al 21, que nos lleva al primer punto, mis hermanos, del día de hora, que dice así, el activar la fe siempre nos hace construir la morada en nuestra mente y corazón a Dios. No en el cuerpo, no en la casa, no en el templo, no en la edificación, adentro. El Señor no significa que también estás parecido, que tan bien formado estás. Cuando escogió a David, era lo más morrido. Dejamos, hermanos, bien fuerte, bien dado, no, eso no es, eso no es, eso no es. ¿No tienes otro hijo? Dice la palabra, hermanos, que Dios no se fija en lo exterior, sino en lo interior. Ahí está la morada del Señor en tu corazón, ahí vive el Señor. En tu mente, porque está en la batalla de corazón con la mente, constantemente que la mente esté caminosa. Tienes que pensar un montón de irregularidades en contra del Señor. Pero no la dejes que caiga al corazón y no la dejes crecer, sácala en el nombre de Jesús. Para que el Señor, para activar nuestra fe, hay que ejercitar el derecho que nos dio Dios, le está haciendo a mi familia en el camino para acá. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de control propio, para no caer en la tentación del enemigo. Dice Santiago que aquel que se somete a Dios, el diablo huirá de ellos. Dios va a huir. Hay ganancia, mis hermanos, el ejercitar nuestra fe y el reinado que nos dio Jesús para su gloria. Regresemos al libro de los hechos, hermanos, versículo 5 al 8, dice así. En esta ocasión, ok, está hablando de la que cayó sobre de ellos, había un estruendo, había, ¿dónde está la morada? ¿Dónde está la casa? ¿Cómo vas a recibir el Espíritu de Dios? Dios, que si, aunque no lo has visto, lo aman. No es el de las fotografías, ese no es Jesús. Ese se llama idolatría. Si no lo he visto, pero lo amo, lo conozco, con mis ojos, no de carne, con mis ojos espirituales. Ahora dice aquí, en esa ocasión, había judíos, devotos de todas las naciones. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no se refiría a, hay una lengua, hermanos, angelical, que nada no puede traducir. Usualmente, hermanos, cuando una persona está súper cansada, hay un gran sufrimiento de un, de un, de una carga bien enorme, y estás en meditación de la palabra, y estás orando al Señor, el Espíritu, tu Espíritu, y el Espíritu de Dios se comunican entre sí. Y no hay quien lo pueda, no hay quien lo pueda comprender. Hay una lengua que es así, que es limpia. Angelical, si ustedes quieren. Pero aquí en el contexto, donde hay mucha, mucha controversia, que están hablando, de que si no hablo en lengua, la, la, la denominación pentate, que se empatiza mucho en esto. No caigan en confusión. Lean la escritura por lo que está escrito, porque ahorita van a ver que hablar de lenguas, mis hermanos, no está lo que estoy viendo. Aunque muchas denominaciones, si tú hablas en lenguas, el Espíritu de Dios no está en fin. No se dejen que entendí. Dejen que su fe sea real. Sea de verdad. Y toda su potencia, y toda su confianza, y todos sus pesados se les ponen al nombre de Jesús. Porque él va a tener mejor cuidado que mis propios hermanos. En esa ocasión había judíos devotos de toda la nación, dice, que vivían en Jerusalén. Versículo 9, dice, 6 que diga, dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios ¿qué dice ahí? ¿Verdad que sigan hablando de idiomas? Si yo lo leo, si las quiero voltear, porque soy pentacosteo y puedo hablar en lenguas, ¿qué me gano? Ustedes no van a entender si les hablo en latín, en hebreo, en chino, en coreano, en lo que sea. ¿Cómo pueden decir amén? Si no me entienden. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Hablaban en su propio idioma hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Ahí está la lengua. Cuando yo les leo esta traducción a muchos hermanos dicen, no, pero es que la cambiaron. No, hermano. Dios me ha dado la gran dicha de ser estudioso en la palabra de Dios y sé lo que está escrito en griego. Es la traducción que está hablando del idioma. Había gente de todas las naciones ese día que vivían en Jerusalén. Exactamente. El tiempo no ha cambiado desde que la torre de Babel hasta ahorita se devolvió nuevos idiomas para que la gente no llegara hasta arriba. Ya estamos otra vez igual. La gente quiere llegar hasta arriba igual que en el tiempo de Babel. ¿Será que la gente no cambia? No entiendo. Pero vemos un remanente hermanos una gente que creemos en la palabra de Dios que estamos enfocándonos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Decretando la gloria de Dios y el plan de Dios para la sanidad y la salvación de las almas. Ahora es más importante hermanos que la gente comprenda que hay que ser salvos hay que ser llenos del Espíritu de Dios a hablar en mil lenguajes. Y lo que estoy haciendo yo ahorita a mucha gente hermanos religiosa le llama profetizar la palabra de Dios. Profetizar no es decir algo que va a pasar en el futuro es hablar la palabra de Dios como está escrita es mejor si la palabra no me enseña algo bajo lo que está escrito a lo mejor me estoy callado no le voy a meter ni le voy a quitar porque a de mí si le meto el equipo dice la palabra de Dios donde la palabra de Dios es silencia allí también es el silencio donde la palabra de Dios habla voy a hablar el evangelio hay de mí si no explico el completo evangelio de Jesús dice estaban totalmente asombrados como puede ser exclamaban todas las personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna ¿verdad? déjenme los llevo a Mateo hermano la gran comisión lo que recibieron ese día en Pentecostés hermano no es más nada de lo que habló Cristo antes de la ascensión que se quedaron en el capítulo 1 el mismo Jesús que va para arriba y va a venir también nos dice se le aparecieron dos siervos de Dios pero hermanos Galileo ¿qué están haciendo viendo hacia arriba? el mismo que existe más en San Luis también va a regresar igual lo que dice retornando por eso hay que estudiar la palabra retornando el evento de ese día es lo que dice en Mateo Mateo 28 16 al 20 ya que estaban en Galilea ¿verdad? lo que vimos ahorita han hecho ¿correcto? fíjense lo que dice aquí en Mateo 28 16 dice los 11 discípulos ah hablaremos pero allá hablaste tú que había que Pedro reconoció a otro a Matías en la grandeza de Dios no quiere decir que Matías no fue un gran hombre de ser hermanos gloria a Dios por Matías en mi corazón en mi corazón por lo que estudio me quería decir que Dios era caído no significa que Pedro se le adelantó una vez más a Jesús no, Pedro conocía la palabra de Dios para ser un líder en la iglesia para ser una persona que trae a la gente a Cristo hay que conocer la palabra de Dios no es que Pedro se le haya adelantado a Cristo mis hermanos pero en mi corazón y en mi fe al que escogió Jesús era un tal que tenía para más que está trabajando no es de confusión hermanos hay que a veces nosotros los seres humanos creemos igual que la esposa de Abraham no puedo tener que se toque la tierra aquí para que tenga su mente y su hijo de Ismael es que a veces nuestra naturaleza es de querer ayudar a Dios cada vez que sea un ser humano que yo leo una palabra de Dios hermanos que le quieren ayudar a Dios que le adelantan porque él dijo sí es lo que esperaba en el Señor la sanidad la trae del Señor esperaba en el Señor ¿cuál es la sanidad? en ocasiones hermanos platicaba con el hermano Marte está sanado no es lo que esperábamos que fuera sanada aquí pero fue sanada no hay lágrimas ni llantas ni dolor ni nada ni fieles ni paraíso a ver si no lo que esperamos es nunca perder la esperanza nunca perder la fe cuando el Señor está en silencio está obrando mis hermanos dice los once discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra ¿cuál es el estrado? la tierra ¿dónde está su trono? en el cielo ¿no le dimos esos órdenes a ellas? fíjense mis hermanos dice por tanto vayan y hagan discípulos ¿de qué? de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuál fue lo que recibió en el día Pentecostal? fue el bautizo del Espíritu de Dios entonces uno como como siervo de Dios en el nombre de Jesús recibe el Espíritu de Dios tú tienes que recibirlos por fe para que tu espíritu sea renovado por el Espíritu de Dios por lo que uno enseña porque ya han ido escuchando la palabra de Dios y el Espíritu de la confesión ya está ahí ya fueron renovados ya fueron vueltos a nacer tanto por confesión y arrepentimiento como por el Espíritu si no nos hubieran nacido alabando a Dios pero hay que enseñarle a todos este tipo de enseñanza bautizándonos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo resucitó el Señor fue exaltado al trono de Dios ahora mora ahora yo soy el Espíritu de Dios para que vayas a tu hermano en el nombre de Jesús deja de pesar regresa a tu todo lo hice yo todo lo pertenece no pero este señor cristiano ya no puedo cristiar ya no puedo cantar ya no puedo hacer esto la condición de Dios Cristo lo importante es la salvación de tu alma confiésalo arrímate al Señor ven conoce del Señor déjate Señor déjate Señor haga su obrar en cada quien no le queramos ayudar hermano porque nos metemos en broncas hombres que nos dicen por ahí déjeme los llevo a primera de Corintios 14 del 1 al 5 le decía yo ahorita que me gano yo con hablar con muchos lenguajes déjeme les dejo esta escritura primera de Corintios 14 del 1 al 5 dice así empeñense en seguir el amor o sea en seguir a Cristo ok hermano cuando Cristo cuando tú eras pecador Cristo murió por ti no te juzgó no se te adelantó pero nuestra humanidad rápida es juzgar al pariente no caigan en la trampa del enemigo hermano caminen en la fe empeñense a seguir el amor y ambicionen los dones espirituales sobre todo el de que el de la profecía estoy haciendo ahorita estoy comunicando la palabra y es lo que significa en esta escritura hermano a comunicar el mensaje eso es profetizar dice porque el que habla en lenguas versículo 2 no habla a los demás sino a Dios si entienden verdad hay un lenguaje que el Señor te dio y toda la gente escuchaba su lenguaje a segunda al Espíritu de Dios en realidad nadie le entiende lo que dice la lengua la lengua angelical que dice ahorita entonces si yo les digo si yo estoy hablando en una lengua y nadie me entiende estoy más espiritual que tú no, les puedo repetir hermanos es importante reconocer el contexto había en Corintios una ola de carismáticos que enseñan igual que ahorita en muchos lugares si no hablas en lengua no tienes el Espíritu porque el día que fueron en Pantacostés que recibieron el poder del Espíritu cuando tú confías a Cristo y las personas imponen tus manos en ti recibes el Espíritu de Dios y tienes que hablar en lengua y tienes y tienes y tienes es el hacer el hacer el hacer en vez de que lo déjame obrar 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 es el hacer el hacer el hacer eso es religiosidad hay un video hermano ahí déjenme voy para allá te voy a dar lo que yo sé y contesta hace unos años atrás mi corazón y se puede estar que estaba tiene un año de salud ¿no? estaba volviendo y perdón y no hermanos se graban por mí yo le metí a mi carta ahí en las baby en las chas chas si 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 me escuché hablar y yo me dormí orando hermano y en el video más que no entienda ni yo entiendo lo que estaba y una estaba no había luz cuando tomó el video todo lo que miró estaba iluminado arriba de mi cabeza mi hija Ana una vez en un elevador también de susto se rodilló y en todo lo que dice no es que lo que yo estoy orando el Señor me escuchó el Espíritu de Dios me restableció me volvió a levantar y los deseos de tu corazón serán heridos el Señor ha visto como le dije ahorita hay sanidad a veces aquí en la tierra o sea que no uno puede no podemos usar a Dios como la lámpara maravillosa no no podemos decirle haz esto por mi Señor si no lo hace ya no voy a creer en ti y si no me escucha mi oración tampoco voy a seguir caminando contigo no, no es un Dios de pactos pero no para para nuestras confundencias para nuestros pensares es lo que dice aquí el Apóstol San Pablo que voy a seguir leyendo dice versículo 2 ok porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios ok en realidad nadie le entiende lo que dice pues habla misterios por el Espíritu en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos animarlos y consolarlos aquel que está enfermo que vengan los ancianos y van a orar y si tiene pecado se van perdonando es en santidad o hermano que el enfermo venga a los ancianos de la iglesia para que le pongan sus manos y uno con una oración de fe el Señor obrará el juego a repetir a veces no es como nosotros queremos pero es nuestra obligación de orar por el enfermo vamos a pararnos en fe expectando una gran sanidad pero no es que le comandamos al espíritu vamos a a consolarlos vamos a edificarlos a corinth lo hermano y que es también no importa la carga también puede pasar o sea entre nosotros tenemos que animar edificarnos a fortalecer a los otros en la fe la palabra de Dios dice así que no no mal prosperidad en contra de Dios no ninguna arma de maldad ninguna enfermedad vamos a pararnos en esa fe y vamos a pararnos a orar ¿me entienden? lo que uno hace es edificarlos en la palabra lo que uno hace es consolarlos ¿verdad? y animarlos versículo 4 dice el que habla en lenguas se edifica a sí mismo ahí va el carismático esta no es la lengua que se comunica a Dios este es que llega y me paro yo aquí está edificando ¿cómo van a decirme amén? ¿puedo contrario al hablar en lenguas? sí porque la palabra de Dios te dice pero si me presento yo con ese afán en mi iglesia hermanos me estoy diciendo a mí mismo en la iglesia para mostrar a los creyentes que están viniendo que Dios tiene un espiritual hermanos ¿qué causas que se explica en el fin en la iglesia? con el libro eso se llama y es triste que en muchas congregaciones está utilizando eso el fin no digo que no lo hagan lo acabamos de leer que el que habla en lengua le habla a Dios y no entiendes porque el Espíritu está hablando con el Espíritu fíjense lo que dice aquí hermanos el que profetiza trae edificaciones dice el que habla en lengua significa así mismo en cambio el que profetiza significa a la iglesia yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas pero mucho más que profetizaran yo quisiera que ustedes hablan en otros idiomas ahí cambia en el contexto cambia la que habla atrás que significa así mismo es el carismático el que habla ahora aquí Pedro es el que él hablaba en muchos idiomas Pablo no nomás que español no nomás que hebreo allá el italiano hablaba griego hablaba de todos los idiomas pero en individuos yo quisiera que todos hablan en lenguas pero más que profetizaran el que profetiza aventaja a trabajar en el inglés a menos que este también al menos que este también interprete ah memo puedes hablar en otros idiomas y puedes decirme en inglés que significa esto puedes decirme en griego que significa en hebreo que significa para eso escribir hermano hermano para eso estoy bien si voy a hablar en otras lenguas voy a tener que traducirles si yo les hablo en otros idiomas tienes que traducir para que ustedes puedan decir amén estoy de acuerdo que significa amén amén es una palabra hebrea que significa estoy de acuerdo estamos en acuerdo eso significa amén y amén esa palabra es en todo el planeta no hay otra otra traducción en todos los idiomas se dice amén que significa estoy de acuerdo dice aquí mis hermanos el que profetiza aventaja al que habla en lenguas a menos que también también interprete para que la iglesia reciba edificación si yo escucho un hermano en una lengua que es extraña es bajo el poder del espíritu igual que el apóstol los apóstoles el día que se quedaban en la casa reunidos ¿verdad? y dicen hoy está hablando en un idioma que no conozco pero Dios dio la noción el don de hablar en español en inglés en otros idiomas pero voy a traducir lo que el hermano está decidido porque en ese día en ese día había muchas naciones que viven en Jerusalén y toda la gente estaba escuchando en su idioma natal entonces si Dios me dio miedo de interpretar las escrituras o de interpretar a alguien que está hablando de lenguaje lo voy a hacer para edificar porque la persona que se para carismáticamente hablando de otro lenguaje y el hermano va a interpretar todo el tiempo ese mensaje de Dios para la iglesia si no es para edificar ese hombre tiene que ser silenciado dice aquí en el capítulo sacado no hay intérprete hermanos déjenme les digo lo que dicen aquí mismo en la Corintios en el mismo capítulo ok versículo 18 dice así doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes en el mismo capítulo sin embargo en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lengua ahí está la carismática está la bien rápida yo prefiero hablar cinco palabras que me comprendan el mensaje de Cristo a estar verificando a mí misma me puedo edificar la iglesia en mis hermanos ese es el llamado de Cristo les enseño de esta manera desde el día ahora porque no quiero que caigan en la confusión del día de Pentecostés nosotros diciendo hermanos con todo el debido respecto a los hermanos son Pentecostés que están mal es lo que está escrito sus sentimientos sus cosas de adentro no desinterrumpan frente están clarificados mejor sean más entendibles hablar en diez mil lenguas versículo 20 dice hermanos no sean niños en su modo de pensar sean niños en cuanto a la malicia pero adultos en su modo de pensar no caigan en las trampas pues ok en la ley está escrito por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo pero ni aún así me escucharán dice el Señor de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes ¿verdad que se dice así? no para los creyentes sino para los incrédulos porque cuando estamos en ellos ¿cómo puede ser posible que estén hablando nuestro propio lenguaje? ¿por qué lo estamos entendiendo? ellos ya habían creído pero hablar en lengua no es para el creyente sino para los que no creen para que conozcan el mensaje de Cristo ¿cómo que tú eres mexicano puedes hablar en hebreo en griego o en español o en inglés o en lo que sea? ¿cómo puede ser posible? es que el Señor me dio ese don lo pide recibir hay que ser vuelto con la fuerza hay que ser vuelto con la fuerza por el Espíritu de Dios entonces dice así mis hermanos el 22 23 ¿no? si no dice de modo que la 22 de modo que la dar en lenguas es una señal no para los creyentes sino para los incrédulos en cambio la profecía no es señal para los incrédulos sino para los creyentes ahí quiero parar porque todo el concreto habla del don de las lenguas en el capítulo 14 y Pablo está denotando hermano no caigan en religiosidad en la bella lo sacaron de allí porque aquí regresaste a hacer cultos de clicas de reuniones de más ciertas personas no es ese llamado de Cristo les está reprendiendo obviamente hermanos el apóstol en la carta a los corintios los llevo acá porque quiero que conozcan lo que estaba pasando ese día es más muchos van a burlarse de ustedes lo vamos a ver ahorita me llevo al siguiente punto hermanos el punto número 2 dice el hablar el activar la fe siempre nos hace comunicar la palabra en nuestra propia lengua y en otras y en otras glorificando a Dios yo en mis manos cuando hablamos el lenguaje dice el apóstol en Pablo hablo más que ustedes pero si las hablo que no van a entender y Pablo cinco palabras en vez de diez mil carismáticas así se significa más a la iglesia hermanos se glorifica más a Dios ahora hechos de cinco a los de nueve para abajo me puse ahí del dos al cinco al ocho no me lo borré dice aquí estamos nosotros ahí están todas las naciones ok estaban todos juntos llegó la lengua llegaron los fuegos empezaron a hablar en el lenguaje de la gente que estaba ahí alrededor dice aquí estamos nosotros partos medos dentro de la lengua estaban hablando partos medos elamitas gente de mesopotamia judea capadocia punto de la provincia de asia de frigia panfila panfilia egipto y de las áreas de libia alrededor de sirene visitantes de roma fíjense nomás versículo 11 dice tanto judíos como convertidos al judaísmo cretenses y árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho como va a significar diciéndole esto lo que hizo el señor mandó al mesías el murió por ti arrepiéntete ven al señor esta es la gran maravilla que hizo Dios sacó al enfermo al cojo al ciego lo hizo ver todo lo que estaba profetizado se llevó a cabo con el nombre de Jesús todo lo que hablaban los profetas ese día que habló el profeta fue el que iba a caer sobre nosotros ese día llegó y aquí está el día de tentacostés toda la gente hablando en otras lenguas en otros lenguajes dice quedaron allí maravillados y perplejos cuando uno se postra en esta en esta en esta en esta en esta en esta la iglesia crece lo que vas a causar te pregunten y cada cada vez que te pregunto es una oportunidad para que tú compartas lo que es que tú dice aquí hermanos quedaron allí maravillados y perplejos que que querrá decir esto se preguntaban unos a otros pero otros entre entre la multitud se burlaban de ellos diciendo solo solo están borrachos eso es todo ¿verdad que es curioso hermanos que escucharon el estruendor y fueron corriendo a ver que había pasado con una cohetería y van todos a ver que pasó escucharon el estruendor y todos fueron y ahora que les salvan este propio no están borrachos porque ya dijo el señor en el infierno unos cuidarán unos no creerán no se aflijan hay que seguir siendo persistentes en la fe perseverancia en la fe hay que seguir insistiendo con aquellos que nos están rechazando a escuchar las buenas nuevas especialmente lo de nuestra familia porque les acabo de leer aquí en Isaías que todos sus descendientes a todos aquellos que se entregan al Señor todos sus descendientes serán salvos serán bendecidos punto para ser hermanos dice aquí el activar la fe siempre hace por la palabra el que te pregunten sobre el que se el poner tu fe en activación va a causar que la gente pregunte sobre el que se pero también muchos se burlarán lo importante en todo y en todos es que se debe glorificar a Dios no a nosotros mismos si yo me pongo a hablar en lenguas si alguien me pregunta en lenguas si las conozco y nos desviamos del mensaje de la fe la gente que está escuchando están borrachas y se entiende lo que están hablando y la gente se va y no están en casa pero si lo que están hablando lo que están hablando de la palabra de Dios profetizando y se enfocan con la gente va a pasar lo que pasa es que vamos a ver la semana que viene ¿cuántos son adheridos a la iglesia? muchos son adheridos a la iglesia con nosotros cerramos hermanos hay que ponernos activar nuestra fe listos para empezar a a glorificar a Dios el capítulo 59 de Isaías es una promesa para ustedes como sus hijos y los hijos de ellos serán bendecidos que le enseñen que tan grande es Dios aunque sea grande la montaña hay que pararnos en la fe y visitando a Dios en todo momento amén con eso cerramos hermanos vamos a darle gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Señor oramos Padre para que no nos traigas un espíritu Señor no que tú nos traigas el espíritu Padre pero que no caigamos en un espíritu nosotros mismos de confesión Señor oramos Padre para que tú sigas clarificando todo tipo de enseñanza en tu palabra Padre para que sigas significando a tu iglesia y fortaleciéndonos a nosotros los creyentes Padre oramos por aquellos Padre que están en confusión para que sean desatados en el nombre de Jesús de la confusión Padre no nomás en en todas las denominaciones Padre sin mencionar ninguna denominación Señor oramos para que tu salvación y tu redención y tu mensaje maravilloso de la redención de nuestros espíritus y almas sea comunicado con excelencia Padre para que nos sean salvos enséñanos tu palabra enséñanos tu caminar Padre y te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido el día de ahora con tu enseñanza bendice nuestra semana de labor Padre nuestro trabajo protege en nuestro hogar Padre a los que están enfermos Señor seguimos expectando que tú sanarás al enfermo y seguirás sanándote y a la última vez le deberás hacer Padre creemos en ti Señor por eso nos posamos en tu presencia aclamando y preguntando y viéndose Señor con corazón contigo que te sanes al enfermo a las naciones que traiga salvación al perdido Padre que Dios en el nombre del Señor Jesucristo amén amén y amén que Dios amén amén Gracias.